Y luego además tenía que recoger por aquí un pequeño clip que ha compartido el Real Madrid de un entrenamiento en el que se ve a Hazard haciendo un pedazo de recorte y marcando un golazo auténtico. Yo diría que impropio del Hazard que estamos viendo todos en estos días, o que bueno, de hecho no estamos viendo a nadie porque no juega, pero que ha vuelto a abrir el debate con respecto a si está o no está en forma o con respecto a si debe o no debe jugar en el Real Madrid o por lo menos tener minutos. Ahí veis como se echa el balón para atrás, sale de la marca de Militao, por supuesto sale de la marca de Vallejo, me parece que el que está por aquí es, no sé si es Lucas Vázquez, el que está al fondo, el caso es que al final intentan robarle la bola, no lo consiguen, Hazard vuelve a recortarse, me parece que es Lucas Vázquez, vuelve a recortarse, vuelve a ir de Vallejo con un recorte interior, el caso es que no lo pillan ninguno, no terminan de tirarle y al final el jugador consigue rematar, ahí lo tenéis justo, bueno, espero que no me peten por esto el vídeo, pero bueno, en cualquier caso veis como consigue finalmente marcar. El asunto es que esto ha abierto mucho debate con respecto a si Hazard efectivamente debe tener más minutos en el Real Madrid y que a lo mejor no está tan fuera de forma como mucha gente piensa. Hombre, yo en este sentido, puesto que no lo sé porque no le veo entrenar y prácticamente nadie lo hace, el asunto es que lo que debemos hacer es confiar en el entrenador que tenemos y si el entrenador entiende que no se ha de poner a Hazard, pues que no se le ponga y punto y confiaremos en su palabra porque yo no creo que Ancelotti vaya a tener a un jugador en mediana buena forma y no le vaya a dar ni un solo minuto solamente por gusto, solamente porque le odia, porque no le cuadra o por lo que sea, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido vamos a esperar a ver si es así, vamos a esperar a la final de temporada donde Hazard técnicamente va a salir del Real Madrid, pero esto todavía no está claro, pero como digo, ese clip para mí, bueno, ha habido a mucha gente a la que le ha dejado un poco, bueno, preguntándose si se está haciendo una buena gestión de este jugador o no, así que veremos a ver qué pasa. Ancelotti tiene siempre la última palabra, así que bueno, veremos a ver.